Hola que tal chicos, hoy vamos a ver un nuevo episodio de Gravity Falls donde Moel se va a convertir en la jefa Y bueno, vamos a ver como se vuelve en el tío Stagg Este episodio fue muy divertido como todo es la verdad, así que no olviden suscribirse Pase a tener más episodios y recuerden, sigan viendo Muy bueno de molestia fantástico episodio Damas y caballeros, regresamos con rueda de billetes Presentado por Papayetas, las galletas de papa Papayetas, eh? Pero tienen sabor a papa Felicitaciones, ganó una lluvia de billetes Uh, las típicas series, se puede decir, las típicas series de televisión donde las personas ganan millones Me gusta tu estilo chico Señor Pines, hay turistas a la vista, un autobús repleto Dulces desayunos, gané la lotería Sus, inventa nuevas atracciones De inmediato jefe ¿Qué es eso? ¿Dónde está? Wendy, cambia los precios, cuanto más caros mejor Más Desplúmalos 200 dólares Cuando ves turistas, ves carteras con piernas Eso no es cierto Es lo mismo que cuando viajas a otros lugares, o sea Te sacan la plata como nunca Pero no te gastes en un solo lugar El viaje me dio náuseas Limpia la entrada ya Gracias por la moneda, Stan Señoras y señores turistas Al recorrer mi cabaña del misterio Verán maravillosas atracciones Asómbrense con la única foto conocida De un caballo montando a otro caballo Es buena Oh, what the fuck Muy buena Sorprendanse con el horrible chico lobo preadolescente Oh, mírenlo, cuánto pelo Le cambia el cuerpo Dios tan, esto es humillante ¿Qué? ¿Un millante o dos millantes? Si le arrojan monedas, él baila Gracias ¡Observen! Stickers de la cabaña del misterio Pégalos en su parachoques o... Tápele la boca a su esposo ¿No es cierto, chicas? Usted sabe de lo que hablo Eres mala ¿Cuál es el precio? Ella es un regalo Para que no olvide a Mabel Gracias por su visita ¿Qué? Gaste ¿Qué rayos estás haciendo? Negocios Chin, chin, chin Escucha, niña No harás una fortuna si regalas cosas Largo de la caja registradora Sí, pero... Sin pelos, pequeña Lleva tu trasero allá Cierra la boca y trabaja Tío Stan ¿Qué pasó con el por favor y el gracias? Oh, espera Aquí están Guap, guap Jejeje ¡Ah! El por favor nunca me hizo ganar dinero De hecho, con solo decirlo Siento que... Me quemo por dentro Es verdad, eh Tristemente este mundo funciona de esa forma Tío Stan ¿Por qué debo disfrazarme de lobo? Ya me dio comezón ¡Ja, ja! Sí Será el pelo de perro que pegué a tu piel Todas las exhibiciones son falsas en la cabaña Mientras que veo cosas reales e increíbles en el bosque cada día ¿Por qué no buscas una atracción real en lugar de mentir para poder vivir? También podría ser gentil con tus empleados ¡Sí! Ah, oigan ¿Tienen algún problema con mi manejo de la cabaña? Pasen por el departamento de quejas ¡Tarán! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué desgraciado! Voy a escribirles una carta ahora ¿Es en serio, Mabel? Y no paren hasta cubrir el cartel con brillo Lo brilloso atrae turistas Y enormes aves ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! Oye, es idea mía O tener al tío Stan de jefe es lo peor del mundo Sí, no es cierto ¿Por qué lo soportamos? Yo le hice una sugerencia para mejorar la cabaña Mi idea era que yo podría ser la mascota de la tienda Preguntín, el signo de pregunta Podría ser preguntas y el baile de la pregunta ¡Suena fabuloso! ¡Oh, cool! Sí, por supuesto Sí, bueno Stan dijo que yo no iba a poder ¿Qué dijo qué? Y recuerden, amigos Vendemos bolsos, pero no hay reembolsos Es verdad, ¿eh? Torpes ¡Tú! ¡Ah! Tío Stan, fuiste muy lejos esta vez ¿En serio le dijiste a Sus que no siguiera sus sueños e ilusiones? ¿Por qué no iba a poder alcanzarlos? Oye, niña, voy a explicarte algo Ser jefe implica imponer respeto Si les das a tus empleados lo que piden, acabarán pisándote ¡No es cierto! Te apuesto a que ganarías más dinero siendo gentil Que siendo un gruñón con todos todo el tiempo ¡Ja! ¿Crees saber más de negocios que yo? ¿Crees poder usar esto? Sí, porque los respetaría Y les daría lindos stickers ¡Ja! Lo lamento, Mabel, pero... Es triste, pero es la realidad Es que tienes que ser un... O sea, no tienes que ser agresivo tampoco Pero tienes que ser duro con tus trabajadores Si quieres que consigan algo ¡Ja! Ganaría más en vacaciones que tú manejando este lugar ¡Pues tómate unas vacaciones! Interesante Muy bien, me gustan las apuestas Tres días Setenta y dos horas Tú diriges este lugar Yo me voy de vacaciones Si ganas más dinero que yo Demostrarás que manejo mal la cabaña Pero, si pierdes Ah, sí Usarás esta camiseta de perdedora ¡Ja, ja, ja! Bien, pero si yo gano Voy a ser la jefa el resto del verano Además, te disculparás cantando una canción Compuesta por mí ¡Mabel! ¡Oh, oh! Te ganaste un trato, amiguita ¡No, tú! ¡Te ganaste un trato! ¡Hecho! 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 Te veo en setenta y dos horas A ver quién gana más billetes Mabel, ¿hiciste una apuesta con un estafador profesional? Es lo que yo acabo de decir, wey Stan es el estafador más grande que he conocido en mi vida ¡Vamos! Ser mejor jefe que Stan será muy fácil ¡Fortuna! ¡Aquí vamos! Lo rompiste ¿Cuánto diré otro? No debería preocuparme mucho porque... ¿Cuánto puede ganar Stan estando de vacaciones? ¿Lo ayudo, señor? Vine por todos los billetes de su rueda ¿Rueda de billetes? Ah, en la tele ¿Quería vernos, señor Pines? ¡Pan ya no está con nosotros! ¿Ya no está? ¡No! ¡Debía haber sido yo! ¡Wow! ¡Sus! Stan se fue Solo tomó vacaciones por tres días ¡Fue una apuesta! Gracias por aclarármelo ¡Mabel está a cargo ahora! ¿Esas son nombreras? ¡Ajá! Es uno de los modernos trucos gerenciales de este libro Que encontré nivelando la mesa de la cocina Hacia una gerencia exitosa ¿Por qué tu taza dice número dos? Porque en el puesto uno están... ¿Ustedes? Nada mal Inspirador ¡Síganme! Conmigo como jefa notarán algunos cambios por aquí Mi misión es ayudarlos a servir... ...al público Satisfecho, estoy, río mucho, valoro la vida, insisto, río mucho ¡Cuánta atención me prestaron todos! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Pato! ¡No quiero llamadas! Secretario ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy bien, amigos! ¡Ahora hablemos! Wendy, ¿cómo puedo hacer para que tu espacio de trabajo te agrade más? Mmm, bueno, Stan jamás me deja traer a mis amigos Stan no está aquí, niña ¡Abre la puerta! ¡Súper! Y Sus, parece que esto es tuyo ¿Preguntina el signo de pregunta? Ojalá fuera de exclamación para mostrar lo feliz que estoy En cuanto a ti, Deeper ¡Disfrúzle, lobo! ¡Adiós! Quiero que vayas al bosque y no vuelvas hasta encontrar una asombrosa atracción ¡Al fin! Voy a mostrarle a Stan lo buen cazador de misterios que soy ¡Diaper se va! Oigan, chicos Demostremos que los buenos jefes ganan más, ¿sí? En 48 horas vamos a llenar este frasco con 6 mil millones de dólares ¡Sí! 6 mil millones ¡Oh, what a... No creo que se consiga tanto dinero en 48 horas, ¿eh? Espera, ¿sabes manejar dinero? Sí, claro Pato, ve a la tienda y tráeme una leche Ay, siempre tiene hambre Rueda de billetes, audiciones Esto es interminable Ah, esta fila tarda demasiado Voy a utilizar mis poderes de anciano ¡Ah, tengo un ataque cardíaco! Y la única cura es concursar en la rueda de billetes ¡Oh, quiero participar! ¡Soy viejo! ¿Te llamo a alguien de seguridad? El hombre es un egocéntrico y avaro Sin consideración por la decencia humana ¡Perfecto para la TV! Tremendo indirecto a todos, ¿eh? ¡Oh, sí! ¡Vamos ya! ¡Mabel! ¡A triunfar! ¡Con hombreras! ¡Mabel dirige! ¡Qué mujer! ¡Va al poder! ¡Éxitosa! ¡Tarjeta! 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 ¡Jefa, jefa, 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 jefa! ¡Es bellísimo! Nueva gerencia Mabel como jefa no creo, ¿eh? ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Gracias! ¡Hasta pronto! ¡Digan que Mabel los envió! ¡Uh! ¡Ok! ¡Sí está funcionando! ¡Mabel, capture algo! ¡Esto va a impresionar a los turistas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gran trabajo, valioso empleado! ¿Quién es ese? ¿Pregunté en el signo de pregunta? Ah, creo que lo estoy pensando mejor, Mabel Olvido lo que debo decir Y el disfraz muestra Mucho más de lo que esperaba ¿Por qué no se pone su polo? Sus, no te rindas Todo es posible cuando tú Lo imaginizas Pero, ¿y eso qué significa? ¡Shh! ¡Shh! ¡Wanda! ¡En ti mismo! Pero, yo... ¡Oh! ¡Qué... ¡Qué frío! ¿Cómo está mi Wendy favorita? ¡Vamos bien! ¡Muy bien! ¡Sí, sigamos así! ¿Qué es esto? ¡Billy, tu cara! ¡Arruinada! ¡Lo siento tanto! ¡Tengo un reembolso! ¡Wendy, tienes que limpiar todo este lugar! ¡Por favor! ¡Wow! ¡Con tantas reglas empiezas a sonar como Stan! Ok, no, 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 no vas a jugar de esa forma, ¿verdad? ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡Yo no soy como Stan! De hecho, Wendy, puedes tomarte el resto del día ¿Y me lo pagas? ¡Claro! Mabel Pines, eres la mejor jefa del mundo No ¡Soy Preguntina, el signo de pregunta! ¡Por favor, mis ojos, no! Damas y caballeros, bienvenidos a La Rueda de Villetes Presentemos a los concursantes Soy Doug, de Fairfield, California Soy Donna, de... Soy Stan, Stan Pines No, no me presenté ya Hola, soy Stan Ok, 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 ok Ok, Stan, estás conmigo De acuerdo, bueno, será una larga noche, ¿no? Es hora de la adiv... Es hora de nuestra adivinanza, ¿Carla? Sí, Rich ¿Hay alguna S? En realidad, no es su turno aún Yo voy a arriesgar No, el juego aún no empieza ¿Será... cierren esas bocas? Ok No mames, Stan, está hecho para esto ¡Mil dólares! ¡Ay, puta la verga, güey! No, 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 no Buen juego Lluvia de billetes, lluvia de billetes ¡Lluvia de billetes! ¡Sí! Señor Pines, no No vaya a quitarse la ropa No, a los comerciales ¡Comerciales! What the fuck Yo también siempre quise tener Una ducha de plata, eh O sea, sé que es un sueño raro Pero quién no Damas y caballeros Me llamo Honesto Deeper Y a diferencia de mi tío Lo que voy a mostrarles No es falso Casi me liquida Al meterlo en esa jaula Observen Parte Gremlin Parte Gnomo ¡El Gremnomo! Ok Pues sí que se ve agresivo, eh Vaya divertido Es falso, cariño Se le ven las cuerdas Es falso Acaba de botar el brazo de una persona ¿Cómo que es falso? No son cuerdas Es el pelaje Mira esto, cariño El abdominope Lindo nombre No, todo lo demás es falso Esta es una bestia paranormal real Hey, les cuento algo sobre mi amigo Si lo miran a los ojos Verán su peor pesadilla Ok Increíble, ¿no? ¿Propinas? Oh, no mames Los dejo con traumas Gracias por visitarnos Gracias por su compra Yo me encargo Permítame Lo siento Su reembolso No olviden a Mabel Vaya Hoy logré enloquecer a dos personas ¿Cómo te fue? Estoy agotada Le di a Wendy el día libre Así que hice su trabajo Pues, tal vez debería ser un poco más dura con todos Eso no No soy como nuestro tío Solo pensaré en positivo Seré amable Y todo va a salir muy bien ¿Qué? Oh, mames ¿Qué? ¿Cómo escapó de la jaula cerrada? Bueno No mames, Mabel Es en serio Tú lo dejaste, es verdad Para tu descanso de cinco minutos Es un maldito monstruo Mabel ¿Le diste un descanso? Es un empleado O algo así Hay que acorralarlo ¿Y Sus? Estaba nervioso Así que lo envié a un tranquilizador paseo por el bosque ¿Hola? ¿Civilización? ¿Parrito? Damas y caballeros Stampines está por convertirse en el Cien mil dólares El gran ganador ¿Algo que decirle a nuestros seguidores? Nos vemos mañana, Mabel Y Mabel destruyendo la casa del misterio ¿Qué hacemos? Está tomando stickers que ni siquiera ganó Aquí está Cuando pelees con un gremnomo Usa agua Solo como último recurso Ya que el agua lo vuelve mucho más aterrador ¿Quién escribe estas cosas? Hola, Otir Está mutando Descuida En algún momento se irá El salmón cantante canta en todas partes El salmón cantante canta en todas partes El salmón cantante canta en todas partes ¿Por qué no se va? ¡Y ya! ¡El dinero! ¡Mabel, espera! ¡Alto! ¡Alto! ¡No mire su ojo malvado! ¡Verás tu peor pesadilla! ¡Yo querría tener un ojo malvado para que lo vea! ¡Oh, no! ¡Espera! ¡Ey, monstruo! ¡Mira qué hay aquí! ¡Te has convertido en tu padre! ¡Ay, no mames! Su mayor pesadilla era convertirse en su padre ¡No! Bueno, al menos no hizo demasiado daño No lo sé Bueno, sí Vale a verga ¡Oh, vaya! Dipper, es el tercer día Tenemos siete horas para recuperar nuestro dinero Usaré la camiseta de perdedora todo el verano Hola, chicos ¿Estoy loca o el lugar se ve diferente? ¡Wendy y Sus! ¡Qué alegría me da verlos! Tenemos mucho trabajo Pero si nos damos prisa Podemos vencer a Stan Ah, sí Tengo jaqueca Así que tal vez no pueda trabajar hoy Y yo me encontré con unos lobos Y creo que quieren criarme como uno de ellos Así que mejor me voy a su guarida Pero, pero... Pero, nos vemos el lunes A propósito ¿Alguien va a comer esto? ¡Basta! ¡Ya me casé! Luché con un monstruo para poder salvar el negocio Y así me pagan Tendré una úlcera por su culpa, holgazones ¿Qué? Parece el dios da... ¿Qué holgazanes? ¿O será? Actúas... raro ¡Sí! ¡Ciérrenme esas bocas! ¡Hice el trabajo de todos mientras ustedes dos no hacían más que vagar! ¡Pero tú! ¡Pero mueve el trasero para limpiar! ¡Cierra la boca y trabaja! ¡Sí, Mabel! ¡Sí, Mabel! ¡Sí, jefa! ¡Epa! ¿En qué me convertí? En lo que debías, Mabel En lo que debías ¡Tenemos siete horas para cambiar esta historia! ¡Vamos, amigos! ¡Es una avalancha de billetes! ¡A la madre! ¡No daré ni un... ¡30 mil dólares! No, no, 30 mil dólares ¿El dios don se está forrando de vida? ¡Uno a la caridad! Pero puede irse de aquí millonario O arriesgar todo y duplicar su suma con una palabra extra ¡Rich, soy un hombre simple! Tomaré... O sea, yo me... Tengo 30 mil... Yo me jubilo A mí me la pela, ¿eh? Haré lo que gané Mi bolso también ¡Y apostaré todo a la palabra extra! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡El tiempo cuesta, torpe! ¿No te gustas? ¡Vio el departamento de quejas! ¡Ay, mi espaldo! ¡Dipper, turistas a la vista! ¿Pero qué les muestro? Las cosas reales espantan a todos ¡Piensa en algo, sabelo todo! Señoras y señores turistas La cabaña alberga maravillas nunca vistas por el ojo humano Les presento al horrible y enorme Bebé Pregunta ¿Soy un hombre o soy un bebé? Son preguntas legítimas Tómense una foto por un dólar ¡Ehh! ¡Diez dólares! ¡Cien dólares! ¡Sí! ¡Vendemos bolsos, pero no hay reembolsos! ¡Uhh! Igual que su tío ¿Cómo nos fue? ¡Llenamos el frasco! ¡Sí! Menos el dinero de los muebles nuevos Y la reparación de la cabaña Nos queda... Un dólar y medio ¡Un dólar! ¡Tik Tok! ¡El tiempo se acabó! ¡Oh, no! Veo que aprendieron a vestirse en mi ausencia ¿Por cuánto nos ganaste? ¡Gané 300 mil dólares! Y luego... Para duplicar tu dinero o perderlo todo ¿Qué frase dices para pedir algo amablemente? Por ejemplo, ¿podría frase darme eso? ¡Parezco torpe, amigos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es de inmediato! ¡Dos M's! Escucha, por haber llegado tan lejos Te daré otra oportunidad Prueba otra vez Empieza con P También le dicen Palabras mágicas Por favor, no me digas que perdí por eso ¡Para calabra! ¡Respuesta final! ¡No mames! ¡Final! Lo siento, Stan Pero la respuesta es... ¡Por favor! ¡Esas palabras sí atraen dinero! Oye, espera Si perdiste todo Significa que... ¡Mabel, ganaste! ¡Oh, qué bien! ¡Sí, ja, ja! Esperen, ¿qué ganamos? Ah, según nuestra apuesta Mabel es el nuevo... Jefe ¡No! ¡Por favor! ¡Deje, deje! ¿Qué? Tío Stan Yo no tenía idea de lo duro que es ser jefe Este lugar fue un manicomio Hasta que empecé a gritarles a todos Como haces tú Sí, bueno Debo admitirlo Es lindo estar de vuelta ¡Aww! Muy bien, muy bien Suficiente Ya suélteme Y Sus Wendy ¡A trabajar! Por favor Por favor Eso dolió Mabel, ¿el acuerdo no decía que Stan debía cantar una canción pidiendo disculpas y perdía? No, no decía En realidad sí, creo que lo tengo en mis notas No, eso jamás pasó Voy por la cámara Oh, de acuerdo, déjenme ¡Tío Stan! ¡Oye, yo no voy a... ¡Hazlo! Soy Stan, me equivoqué Repito, me equivoqué Yo nunca debí apostar Y triste me ven bailar ¡Haz los pasos! ¡Con ritmo! ¡Ey, dame eso! ¡Oh, mi espalda! ¿Tú qué opinas? ¡Toma 30! Pero bueno chicos Al parecer Eso ha sido todo por hoy Yo me despido por ahora Y hasta la próxima Adiosito Y bye bye ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! Gracias.